Y bueno mis pequeños dinos sabrios que tal estáis bien? Hola, 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 en un nuevo video de minecraft Tío de mi alma Y en el día de hoy chicos estamos en el video de un nuevo servidor de minecraft Antes que nada debo decirles que no estoy hablando muy pero muy duro Porque son las 11.50 horas venezolanas Re duro, Nicolás Maduro Bueno, cállate la jeta, coño, no puedo, así que no puedo hablar duro, ¿no? Y pues bueno chicos, en el día de hoy debo decirles de que este servidor, o sea, quiero que todos ustedes entren a este servidor, ¿sí? Me encantaría verlos a cada uno de ustedes en este servidor Porque aquí en este servidor llamado Aventurecraft En este servidor, pues bueno, nosotros tenemos OP, chicos, ¿sí? Como están viendo, o sea, yo puedo... Vengo ahí Vamos a, vamos a barra warp, vamos a warp aquí Porque te voy a mostrar una cosa, mira Warp, ¿qué? Warp, te voy a mostrar una cosa ¿Pero qué warp? Te estoy diciendo que te quieres de ahí, pero todo Mira, no quedé Mira, mira para arriba Eh, no explota, pero todo Yo, yo lo fui O sea, no explota, no explota, mira que no explota Mira que no explota, mira que no explota Esperá, boludo, lo van a sacar todo Que no, que no explota Que no explota, mire, viste que no explotó, estúpido Ay Bueno Como vieron, chicos, o sea, podemos hacer eso, ¿no? Bueno Entonces, pues, los quiero ver a muchos de ustedes aquí conectados, o sea, en este servidor Y, y si ven a un, un creador, pues, digan que vienen de parte de nosotros, de Black y de Cominatio. Dígale que quiere hacer carita fresca Exacto, exacto Y muy pronto van a colocar este servidor en las parcelas y van a terminar de configurar el servidor Porque, bueno, es que tuvimos que entrar nosotros y, y ayudarlos un poco Porque, en realidad, no sabían de nada O sea, eran remancos Y, pero, van a poner más churros Sí, van a colocar más el servidor, o sea, eran remancos en la configuración Y, pues, tuvimos que llegar a nosotros a ayudarlo, ¿no? Debo decirles que este servidor tiene el Skyward, tiene Skyward, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿qué más? Ah, que soy pelotón Waps El servidor tiene... Ay, la puta madre, me la gué, eh Ah, no, no me la gué Tiene factions Op... Tiene... Ajá, tiene... FP, Skyward, Spawn, 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 Spawn y Survival Debo decirles que el Spawn serie es de una serie survival que van a hacer aquí unos youtubers Nosotros no tenemos nada que ver con esa serie por si acaso, por si acaso ven Nosotros no tenemos nada que ver en esa serie, entonces, pues, bueno Ya saben que mi serie la hostea, pues, AsoCraft Network Que en el momento está cerrada, entonces, pues, no, no, no podemos abrir nada Y creo que me opinen... Ah, coño, me faltó dar los saluditos Creo que lo colocaré al final del video los saluditos para este video Porque, bueno, ya saben, ¿no? Que los quiero mucho guapos Entonces, debo decirles que si les gusta esta skin, pues, bueno, voy a ser la nueva oficial del canal Entonces, se va a mirar toda guapetona Lo que yo creo que sepan es que, es que él ni siquiera sabe quién es el 8 de Venezuela No dije nada Ah, ya te dije de mierda, eh Y también que si pueden, si se pueden pasar por el canal de Black y suscribirse Bueno, aunque ya muchas personas, bueno, muchas no, tampoco, creo que fueron unos 5 Se pasaban por el canal de él y se suscribieron, pero bueno Esos 5 lo voy a agregar en Skype y lo voy a meter, no voy a meter la llamada con este nene de acá Ah, no te quedas, no te quedas, no te quedas, eh Así que nada, no es que no se me fuma, no es que no se me suba, sino que es que no me gusta Y sí, bueno, ya está, eh... Sí, 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 sí Black va a ser uno de las personas que va a estar muy activa en el canal Y, pues, quiero que se suscriban al canal de él porque yo también estará apareciendo en el canal de él, así que... Y mañana suscríbansele, ayayayayayayayay Os invito mi canal, espera El canal del blugo Así que nada chicos, de verdad los quiero muchísimo, espero que se pasen por el servidor y... Los espero aquí a todos, a toditos Así que, chao guapetones chau guapetones ¡Suscríbete al canal!